Señor, vamos a cantar el coro una vez más De tu amor yo viviré De tu amor yo cantaré Gracias, Señor, porque tú diste tu vida Gracias, Señor, sin Él Gracias, Señor, porque diste tu vida, Señor Pero aún la muerte no pudo detenerte, Señor Tú vives, Tú vives y reinas por siempre Por siempre, Señor Porque tú vives, nosotros viviremos Porque tú resucitaste, Señor Resucitaremos Gracias, gracias por tu obediencia al Padre Te honramos, Jesús Te adoramos, Jesús Gracias, Señor, porque venciste a la muerte Y la expusiste públicamente Triunfando sobre todo principado Y toda potestad Los exhibiste públicamente en la cruz Gracias, Señor Celebramos tu victoria Celebramos tu victoria en la cruz Celebramos, Señor Porque fuiste, Señor Porque fuiste obediente hasta la muerte Y el Padre te exaltó Y el Padre te glorificó Hasta lo más alto Hasta lo más supremo Te coronó el Padre Porque consumado fue, Señor Tu sacrificio y tu vida Gracias, Jesús Porque en Ti está nuestra victoria Porque en Tu resurrección Está nuestra victoria, Señor Y ahora viviremos Gracias, Señor Gracias, Jesús Hermano, vamos a Tomarnos de la mano Tome la mano al que está a su lado Y vamos a cantar Esta estrofa que dice De tal manera nos amó la primera Con la música bajita Ese canto De tal manera nos amó De tal manera Me amó Díselo, díselo Que su vida no es activo Recíbelo, recíbelo A este final Él se entregó Él es tu Maestro Y a la muerte fue Porque en mi amor Otra vez De tal manera me amó De tal manera me amó Yo recibo tu amor Y a la muerte fue De tal manera me amó Que su vida no es activo Que su vida no es activo Gracias No vemos lo que dice No vemos lo que dice No vemos lo que dice en las noticias Y ni lo vimos Lo que dice fulano De tal quiero decirle Que el trabajo Del noticiero Es informar Pero aquí no informan Aquí fabrican La noticia La venden Si cuantos entienden Este no La resurrección de Cristo La noticia De la resurrección De Jesús Fue por más De 500 personas Dice Después se apareció A más de 500 hermanos A la vez Los cuales muchos Viven aún Y otros ya murieron Duermen Después apareció Jacobo Después a los apóstoles Y al último de todos Como un abortivo Se me apareció a mí Amén Entonces hermano Corría el rumor Corría hermano Una doctrina Una enseñanza De que Cristo No había resucitado De que Cristo Se había quedado En la tumba Y aparentemente No tiene importancia Aparentemente Es una enseñanza Inofensiva Que que importa Si resucitó No En esta mañana Quiero decirle Que si importa Es la clave Es algo Muy muy importante Parece inofensivo Pero es letal Esa enseñanza De que Cristo No resucitó O ignorar Lo que sucedió Hermano Porque No solo es importante Para nosotros Es importante Para toda la humanidad A ver Diga conmigo Para toda la humanidad De todos De todos los tiempos De todos los tiempos Todo el ser humano Se basa Su salvación Su redención Se basa En la resurrección De Cristo Si Jesús No hubiera resucitado Estamos perdiendo El tiempo Si usted se cambió De religión Y esta no es religión Esto que estamos Haciendo No es religión Estamos recibiendo Escúcheme bien Creyendo Teniendo una relación Íntima Con Jesús Resucitado Si está conmigo No Porque Porque hay muchos Líderes De verdad Que hubo muchos Líderes En la historia Y grandes Pero todos Quedaron en la tumba Pero este Jesús Se levantó De los muertos Para siempre Y esa es nuestra esperanza ¿Cuántos entienden esto? Entonces ¿Por qué es tan importante Que Cristo resucite? ¿Por qué es tan importante Saber esto? Escuche bien Porque Jesús Tenía que morir Ser sepultado E ir A los infiernos La Biblia le dice El Seol El Hades El lugar donde reina La muerte Era la única manera De ir Muriendo ¿Cuántos se entienden? Entonces era necesario Que Jesús muriera Para rescatar A todos los que esperaban En Él ¿Sabe que todo ser humano Se salva solamente A través de Jesucristo? Porque en ningún otro Hay salvación No es en una religión Es que yo tengo religión La religión que me dieron Mis padres Es que no es religión Es Cristo Jesús Resucitado Es Jesús Y antes Los que creyeron en Él Antes de Él Su esperanza era en Él Creían en el que iba a venir Desde Abel Hasta Juan el Bautista ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? No me asuste por favor Porque el paraíso Lo estrenó un ladrón Arrepentido Es que cuando murió Jesús Había dos ladrones Uno a su derecha Uno a la izquierda Representan a la humanidad Los que creen Y los que no creen Uno dijo Si eres hijo de Dios Si tú eres hijo de Dios Bájate y sálvanos Y el otro le dijo No Yo merezco el castigo Pero Él no Y le dijo a Jesús Señor acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Estaban a punto de morir todos Y Jesús lo volteó a ver Y le dijo Hoy estarás conmigo En el paraíso Y Jesús entró al paraíso Con un ladrón Eso fue el último Eso fue el primero Perdón Amén Mire lo que dice Primera de Pedro 3.18 Vamos a leer hasta el 20 Porque también Cristo Padeció una sola vez Por los pecados Hermano una vez Él ya pagó por tu pecado Él ya pagó por tu pecado El justo por los injustos Para llevarnos a Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Siendo la verdad muerto En la carne Fue crucificado Azotado Muerto La peor muerte Que un ser humano Puede recibir La llevó Jesús Pero vivificado En el Espíritu En el Espíritu En el cual también Fue Cuando murió Fue y predicó A los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba la paciencia De Dios En los días de Noé Mientras Se pregonaba El arca Se preparaba el arca En la cual pocas personas Es decir Ocho fueron salvas Del agua Entonces cuando En los días de Noé Hubo miles de personas Millones tal vez Que no recibieron El mensaje Y Jesús fue A darles el mensaje Escuche bien esto Cuando la persona moría Era dos lugares Donde iba a ir A un lugar de tormento No es el infierno Todavía no Tampoco el cielo Si me entiende Es un lugar de paz Que la Biblia le llama El seno de Abraham Diga conmigo El seno de Abraham Entonces los que creían En el que iba a venir Iban al seno de Abraham Cuando morían Los otros iban A un lugar de tormento Cuando habla Jesús De la parábola Del rico y Lázaro ¿Cuántos han visto Esa parábola? Entonces Jesús Descendió Para rescatar Y traer aquellos Que habían puesto Su esperanza En Él Diga conmigo Mi esperanza Es la resurrección De Cristo También la de ellos ¿Cuántos se entienden? También hermano Descendió Porque sólo podía Descender muerto Jesús dijo Si el grano de trigo No cae a tierra Y muere Quedará solo Se pudre Y se seca Pero si muere Llevará mucho fruto Entonces era necesario Morir ¿Cuántos se entienden esto? Y al morir Y descender Escúcheme bien Arrebató Quitó Hermano Tomó las llaves Del infierno Del Hades De la muerte Ahí dice en Apocalipsis 1.18 Dice Y el que vivo Y estuve muerto Mas he aquí vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo las llaves De la muerte Y del Hades Jesucristo murió Para arrebatar Para quitar Las llaves De la muerte ¿Cuántos se entienden? Ya ve que importante Es que Jesús resucite Si no la muerte Se aseñoraría De todos Pastor pero yo conozco Personas cristianas Que han muerto Si el cuerpo Se va a morir Pero el alma Es eterna Dios nos creó Para la eternidad Cuando la persona Muere Su cuerpo muere Pero su alma Vivifica Y en la resurrección De Cristo Está la esperanza También hermano Es la forma El que Él nos rescató Efesios 4 18 Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Todos los que estaban Cautivos Se los llevó Imagínense Antes De que Jesús Viniera miles de años Toda esa gente Que creyó en Él ¿Cuántos se entienden? Fue y los rescató Fue a traerlos Con las llaves De la muerte Y del Hades Y dice ¿Qué es sino que también Había descendido Primero a las partes Más profundas De la tierra? El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos los cielos Para llenarlo Todo Tenía que morir Y al morir Entró a las profundidades De la tierra Al Seol A donde están Los muertos Y llegó cautiva La cautividad Y subió a los cielos Para llenarlo Todo Entonces es importante Que sepamos Que Jesús resucitó Diga conmigo Jesús resucitó Es importante Que lo creamos ¿Cuántos lo creen? Ahora ¿Cuántos lo reciben? Es importante Que vivamos En la resurrección De Cristo Si Cristo No hubiera resucitado O si no No entendemos Solo tenemos Una religión más Usted Solo se cambió De religión Y está perdiendo Su tiempo Porque todas Las religiones Son hechas Por el hombre Pero Jesús No es hombre Jesús hizo hombre Para morir Y pagar Por nosotros Morir Ir a los infiernos Pagar la deuda Y volver Y resucitar ¿Cuántos se entienden? Vamos a analizar Este pasaje De Corintios Que le dije Al principio Muy rapidito Corintios 15 Es muy Muy importante Número uno Primero Dice Porque primeramente Les he enseñado Lo que así mismo Recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Diga conmigo Cristo murió Por mi pecado Conforme a las escrituras Jesús Jesús sufrió Jesús sufrió Abandono Jesús sufrió Todo hermano Lo que conlleva El pecado Mira lo que dice El Salmo 22 Está en una cruz Está clavado Y dice Su clamor Es Dios mío Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? ¿Por qué estás Tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Jesús abandonado Jesús en la cruz Pagó por ese abandono ¿Por qué te sientes Abandonado? Tú no estás Abandonado Cristo ya pagó Para que tú tengas Una familia Esta es tu familia Jesús recibió Denle un aplauso fuerte Eso sucedió En la muerte De Jesús Ya lo llevó Mira lo que dice El 6 Ahí el 22 6 Mayor gusano soy Y no hombre A probio de los hombres Despreciado del pueblo Todos los que me ven Me escarnecen Estiran la boca Menean la cabeza Diciendo Se encomendó a Jehová Líbrele él Sálvele Puesto que en él Se complacía En su muerte Jesús llevó A mano al desprecio Hay gente que se siente Despreciada ¿Saben? Ya Cristo pagó Por eso ¿Cuánto lo reciben? La burla La burla El bullying Le dicen en inglés El escarnio El menosprecio Jesús lo llevó En su muerte En su propio cuerpo ¿Cuántos están dispuestos A dejar todo eso hoy? ¿Cuántos se sienten Solos todavía? Hasta hoy Diga Cristo resucitó ¿Si está conmigo? La angustia Mira el versículo 11 Hermano Escuchen bien Conforme a las escrituras Este salmo se escribió Cientos de años Antes que Jesús viniera Nosotros es fácil Mirar las cosas después No, estos son cientos de años Esto va a pasar Esto es lo que Jesús va a hacer Esto es lo que pasó En la cruz Angustia ¿Cuántos tienen angustia y soledad? ¿Cuántos están angustiados? ¿Cuántos tienen miedo a morirse? ¿Cuántos tienen miedo? Temor Cristo ya la llevó en la cruz En su cuerpo La soledad ¿Cuántos se sienten solos? Está rodeado de gente De familia De hijos De primos De hermanos Y hay una soledad En su corazón Cristo Ya venció eso Escúcheme bien Dice el 11 Dele un aplauso No te alejes de mí Porque la angustia Está cerca Porque no hay quien ayude Solo angustiado Él ya lo llevó Esto pasó en la cruz Hermano Heridas Dolor Desvanecimiento Incertidumbre Miedo Crucifixión Muerte Mire lo que dice el 14 22, 14 He sido derramado Así sentía Jesús Esto estaba viviendo Él He sido derramado Como aguas Todos mis huesos Se descuyuntaron Métase en la película Mi corazón Fue como cera Derritiéndose En medio de mis entrañas Como un tiesto Un tiesto Es un pedazo De ladrillo De teja De piedra Como un tiesto Se secó mi vigor Mi lengua Se pegó a mi paladar Me has puesto En el polvo De la muerte Porque perros Me han rodeado Me ha acercado Cuadrilla de malignos Orondaron O sea Agujeraron Mis manos Y mis pies Contar Puedo todos Mis huesos Está colgado En el madero En la cruz Se ve fácil Pero no es fácil Cristo ya murió Por ti Cristo ya pagó Por todo eso Por qué Por qué No lo recibes En esta noche En este día Perdón Entre tanto Me miran Me observan Repartieron Entre mí Sus vestidos Y sobre mi ropa Echaron suerte Cristo murió Por nosotros Por nosotros Segundo El verso 4 Que debemos entender Y que fue sepultado Y que resucitó El tercer día Conforme a las escrituras Diga conmigo Conforme a las escrituras Eso nos da confianza Fe Seguridad Se acabaron Los días malos Mira lo que dice El Salmo 16 8 Cientos de años Antes A Jehová He puesto Siempre delante De mí Porque está A mi diestra No seré Conmovido No seré Avergonzado No seré Defraudado Porque Dios Está a mi diestra Porque Dios Está conmigo ¿Cómo? A través de Jesús Jesús pagó por mí Él pagó por mi pecado Ya no hay pared Ya no hay muro Ya no hay nada Que nos separe de Dios ¿Dónde está la religión? Es Cristo Jesús El puente Dice Está a mi diestra No seré conmovido Se alegró Por tanto mi corazón Cuando usted entiende Que Dios está con usted Su corazón se alegra Digan amén Espéreme, espéreme Digan amén Los amargados ¿Sabe que hay gente Amargada? Se alegró por tanto Mi corazón Se gozó mi alma Mi carne también Reposará Confiadamente Porque no dejarás Mi alma en el Seol Ni permitirás Que tu santo Vea Corrupción ¿Cuántos se entienden esto? ¿Cuántos se entienden? Está conmigo Voy a morir Pero voy a resucitar Porque Dios está conmigo Porque su palabra es real Conforme a las escrituras Dice que la generación De los fariseos Le decían a Jesús Danos una señal De que tú eres el Hijo de Dios Y Jesús les dice A ustedes no se va a dar señal Generación adúltera Y perversa Sino la señal De Jonás El profeta Que así Dice Mateo 12 40 Porque como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Tres días Y tres noches Así estará el Hijo del Hombre En el corazón de la tierra Tres días Y tres noches Para terminar la obra Escúcheme bien Jesús lo dijo antes de morir En Mateo 16 21 Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que era necesario Diga conmigo Era necesario Ir a Jerusalén Y padecer Mucho por los ancianos Y de los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Las escrituras lo dicen Y se cumplió Número 3 Verso 5 De Corintios Y que apareció a Cefas Ya le dije Primero apareció a las mujeres Hay un papel Muy importante Para las mujeres Y después a los 12 Se desapareció Cuarto verso 6 Después apareció A más de 500 hermanos A la vez De los cuales aún viven Y otros duermen Escuche bien No lo oí en las noticias No lo oí en Univisión Solo a las 11 No lo miré en internet No lo miré en Facebook No lo miré en YouTube No, no me Si me está ¿Me entienden? No me lo contaron Con rumores Dice que 500 personas Fueron testigos De la resurrección De Cristo Mire Hechos 1 1 Dice que el doctor Lucas Lucas era un médico Hermano Que indagaba Que buscaba La verdad Lucas no es Apóstol de Jesús Lucas se convirtió Después de la muerte De Jesús Escribió un evangelio Pero el evangelio De Lucas Es recopilación De testigos De lo que sucedió Y le escribió A Teófilo Dice en el primer tratado Que hablaba de Lucas Ahora está escribiendo Hechos Oh Teófilo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús comenzó A hacer y enseñar Hasta el día Que fue recibido Arriba Y después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes también Después de haber Padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Muchas pruebas Hermano No circunstanciales No que parecían Hermano Pruebas Que no se pueden Refutar Pruebas Razonables Para condenar A un A persona A muerte No tiene que haber Ninguna duda Razonable Tiene que estar El jurado 100% seguro Con un voto No hay pena De muerte Y dice este Todas las pruebas Todos los 500 testigos Aseguraban Está conmigo Que lo vieron ¿Cuántos se entienden? Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndose Durante 40 días Y habiendo Hablándoles acerca Del reino Del reino de Dios ¿Por qué es tan importante La resurrección? Número 7 Versículo 7 Después apareció Jacobo Después a todos Los apóstoles Juan 20 19 Cuando llegó La noche De aquel mismo día Quiero que entienda El panorama La escena La película La novela La serie De televisión Agarre la onda Jesús Lo acaban De matar Y todos Los apóstoles Todos sus seguidores Se fueron Huyeron Lo dejaron Solo Había un alboroto En Jerusalén A todo el seguidor De Jesús Escamí Para matarlo Se escondieron Estaban temerosos Estaban con duda Estaban en la incertidumbre Y dice que cuando llegó La noche De aquel mismo día Después que Cristo Resustó El primer día De la semana Diga un día Como hoy Estando las puertas Cerradas Porque estaban Escondidos En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo A los judíos Vino Jesús Y puesto En medio De ellos Dijo Reciban La paz Paz A vosotros Y cuando Les hubo Dicho Estas cosas Les mostró Sus manos Y su costado ¿Cuántos Entienden? Y los discípulos Se regocijaron Viendo Al Señor Pero había Un discípulo Medio difícil Medio complicado Diga Como yo Si lo dijo Que se llamaba Tomás El incrédulo O sea Si voy Pero no sé No sé Será Tal vez Quizá Diga Como yo Jesús Si usted se rió Es que es usted Jesús no quería Ni quiere Ni querrá Que nadie Se pierda No es la voluntad De Dios Quiere que todos Procedan Al arrepentimiento Porque Dios No retarda Su promesa Como algunos La tienen Por tardanza Porque para el Señor Un día Son como mil años Y mil años Como un día Para el no hay tiempo El vive en la eternidad El no lo dirige No lo controla El tiempo Materia Y espacio El no es humano El es sobrenatural En un instante Transforma todo Pero Tomás No creía No llegó a la reunión Y mi lo que dice El 26 Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Que bueno que vino Hermano Dios le bendiga Dentro estaba Tomás Con ellos Llegó Jesús Estando las puertas Cerradas Ese es el poder De la resurrección Que estando Las puertas Cerradas Jesús entra Jesús se aparece Se puso En medio De ellos Y les dijo Paz A vosotros Estando las puertas Cerradas Hermano Nuestro corazón Está cerrado Oímos tantas Cosas Tanta La confusión Uno dice Una cosa Otro dice Otra Y lo que nos mete Es confusión Y nuestro corazón Se cierra Pero en esta tarde En esta mañana Perdón Jesús va a entrar A su corazón Y le va a llenar De paz ¿Cuántos quieren eso? Y por último El 8 El verso 8 1 Corintios 15 8 Y el último De todos Levanta su mano Así Como un abortivo Y póngase de pie Se me apareció A mí Dice esto Pasó conforme A las escrituras Se le apareció A Cefas A Pedro A los apóstoles Se le apareció A más de 500 Personas A la vez Con señales Escuchen bien Reales Verdaderas Pero al último De todos Se me apareció A mí Como un abortivo Como alguien Que no iban a ser La Biblia dice Cuando yo no preguntaba Por él Él preguntó Por mí No estaba En mis planes Mis puertas Estaban cerradas Ahora como yo Compruebo Como Pablo Comprueba Que se le apareció A él O cuál es La señal De que Cristo Se apareció Hay mucha gente Que conoce A Cristo Crucificado Y algunos Lo cargan Algo otros Conocen Al Cristo Histórico Al Cristo De religión Al mito Algunos Solo lo usan Cuando están En problemas Oh Jesus Algunos Lo usan De amuleto Algo otros Lo usan Para que realice Sus caprichos Como ayudante Como chalán Pero ¿Por qué es Tan importante Este Jesús Lleno de gloria Y de poder Porque es la única Forma Que vamos a ser Transformados Mire aquí terminamos Romanos 8 9 Lea todo Este libro De libros romanos Pero mire yo quiero Que entienda esto Mas ustedes No viven Según la carne Sino según El Espíritu Si es que El Espíritu De Dios Mora en ustedes Sabe que Si Cristo No hubiera Resucitado El Espíritu No viene Estuviéramos Perdiendo El tiempo Y si Alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es De él Pero si Cristo Está en Ustedes Hermano Si Cristo Está en Mi El cuerpo La verdad Está muerto A causa A causa del Pecado Mas el Espíritu Vive A causa De la Justicia Y si El Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en Vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Levante Sus manos Concéntrese En Dios El mismo Que levantó Ese cuerpo Inerte Ese cuerpo Sin vida Ese cuerpo Muerto Levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por el Espíritu Que mora En vosotros Escuche Bien Así que Hermanos Deudores Somos No a La carne No inviertan La carne No siembren La carne No le De prioridad A la carne No a La carne Para que Vivamos Conforme A la carne Escuche Bien Porque Si viven Conforme A la carne Morirán Más Si por El Espíritu Escuche Bien El Espíritu De la Resurrección El Espíritu De Cristo El Espíritu Que da Vida Si por El Espíritu Deja Que Dios Te toque Si vives Cuando tú Tú eres Escogido Dios En esta Mañana Se va A presentar A ti Y te va A dar Paz Porque los Odiados Por el Espíritu Son los Hijos De Dios Estos Son hijos De Dios Pues no Recibieron El Espíritu El Espíritu De la Esclavitud Para estar Otra vez En temor Levanta Tus manos Por favor Sino que han Recibido El Espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Dios Es mi Padre Padre Hermoso Padre Glorioso Tú eres Mi Padre Y en esta Mañana Yo recibo Tu Espíritu Yo recibo El poder De la Resurrección Todo lo muerto Vivirá Paz a vosotros Y el Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Coherederos con Cristo Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que Juntamente con Él Seamos glorificados Resucitemos Volvamos a vivir Escuche bien Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria Venidera Que nosotros Ha de manifestarse Levanta sus manos Hay una gloria Venidera Que te está esperando Y hay una carne Que nos ha esclavizado Por mucho tiempo Desde antes de nacer Oh pero Cristo Resucitó Pero Cristo Venció la carne Pero Cristo Venció al pecado Pero Cristo Venció la muerte Pero Cristo Tomó El acta De los decretos Que había Contra nosotros Cristo tomó El acta El título De esclavo El título De esclavo Que había Contra nosotros Y la tomó En la cruz E hizo un nuevo pacto Y la señal Es su resurrección La señal Es su resurrección Y al último Como un abortivo Se me apareció a mí Levanta tus manos Y dile Aparece de hoy A mí Jesús Jesús Vifica mi cuerpo Jesús Jesús Yo quiero Conocerme Jesús Yo quiero Recibir Todo aquello Con lo cual Tú venciste En la cruz Jesús Levanta tus manos Hermano Hermano Vamos a pasar Aquí enfrente Todos En esta mañana Gloriosa Por un minuto Cristo Cristo pagó Por ti Cristo pagó Por tu paz Cristo pagó Por tu salud Cristo pagó Por tu pecado Cristo pagó Por la iniquidad Ya Cristo pagó Tomó todo eso En la cruz Cristo pagó Por tu culpa Cristo pagó Para darte vida Ven, ven Levanta tus manos Y vamos a adorarle Y vamos a permitir Que Él entre A nuestro corazón El Cristo resucitado Vamos a recibir La paternidad De Dios Vamos a recibir Sanidad Ven, ven, ven No te quedes En tu lugar Oh, no te quedes Oh, no te quedes